Desde que surgió la noticia del brutal asesinato de tres policías municipales el pasado jueves 11 de junio en el estacionamiento del Centro Comercial La Joya, ubicado en el acceso oriente de la ciudad de Silao, Guanajuato, se comenzó a difundir información acerca de que los policías emboscados habrían estado desarmados cuando recibieron el ataque y que además habrían carecido del entrenamiento adecuado para defenderse de sus agresores, a lo cual el presidente municipal de Silao, Antonio Trejo Valdepeña, firmó este jueves luego del homenaje póstumo que es completamente falso, dijo que solo uno estaba sin su arma y era debido a que las labores que desempeñaba en ese momento así se lo requerían. ¿Es cierto que dos andaban desarmados? No, eso es falso, teníamos un elemento que estaba, sí en efecto, que no porta arma porque este elemento no estaba en la unidad, este elemento estaba asignado, este es un elemento que está recién egresado de la academia, que obviamente estaba en trámite de su permiso de portación de arma y por eso mismo estaba justamente comisionado únicamente para cuestiones preventivas, él tenía la tarea pues de vigilar, digámoslo en este sentido, los locales comerciales que están en la zona donde ocurrió el incidente. Lamentablemente cuando él sale a entregar la bitácora, porque todos estos elementos que tienen esta tarea, todos los locatarios les firman unas bitácoras para corroborar que en efecto el elemento está pues dando sus rondines o haciendo su tarea de vigilancia. Cuando él sale a entregar la bitácora a la unidad que llega a recoger la bitácora, lamentablemente es cuando pasa este incidente, por eso es que incluso el elemento queda al exterior de la unidad. Los demás elementos estaban debidamente equipados y haciendo su labor, llegan a recoger una bitácora y pues lamentablemente los toman en un acto muy cobarde, los toman desprevenidos, ni siquiera la oportunidad de que puedan responder. Yo he dicho en todo momento que todos los elementos están capacitados, calificados para responder a cualquier situación, pero este tipo de situaciones cobardes y arteras pues lamentablemente los dejan sin oportunidad reaccionar. El presidente municipal de Silao aseguró que se seguirá manteniendo coordinación con los órdenes de gobierno estatal y federal, a fin de contener la violencia que se ha desatado en los últimos días en Silao. Sí, obviamente en todo momento estamos en coordinación con el Estado a raíz de que sucedió esto de los elementos. Yo tuve contacto con la Secretaría de Gobierno, con el propio Secretario de Seguridad Pública, hemos estado con el propio fiscal, hemos estado en comunicación. Bueno, estamos muy al pendiente del avance de la investigación y bueno, pues obviamente ya corresponde a la propia fiscalía. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.